Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Bi, él es ARC, y le damos la bienvenida a nuestro fucking canal. Vamos a estar reaccionando a un tema, muy esperado, que nos han pedido bastante en el canal, se llama Mundo de Piedra, de Cáncer Vero, este es súper poeta de género urbano, que ya no está entre nosotros, que Dios siempre lo guarde, que te dé mucha luz, y vamos con este tema, que nos lo han pedido bastante varios usuarios en el canal. Vamos a mandarle un fucking saludo a algunos de los usuarios que nos pidieron este tema, así como Cristian Rivas, Fernando Penalosa, Eduardo Rodríguez, Seijo Carnaza, Rosa Bazán y Jerfi González. Un beso muy grande y un grande abrazo, y gracias por la muy buena recomendación. Y algunos otros usuarios que también nos recomendaron este tema, un fuerte saludo para ellos también, porque son demasiado... Un saludo para todos los fans, los ahí del Cáncer, que siempre nos están recomendando temas, muchísimas gracias, entonces vamos con el tema, para no alargar más. No, 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 no. Un saludo para todos los fans, que no, 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 no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Me gusta la combinación que hace la guitarra con un background así. 3 de abril, 15 para las 2 de la mañana. Es la noche de la esposa de Carlos al que le prepara. Algo de comer y deja su ropa planchada. Media hora después él se va luego de un beso sin ganas. Comienza a trama los celos, la paratroya casi. Siga despacio esa patrulla. Ella dijo al taxi. Una hora estuviera empujándolo con sigilo. Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo. Te lo dije que había sido ella. Te lo dije que había sido ella, muchacha. Cuando coge un hombre así con otra mujer, con una prostituta o algo, la esposa es la que lo mata. Te mato. Te mato. Pero me gustó, me gustó. Es que lo hace con una lírica que de verdad te vuelve loco. Así mismo. Tuviste la parte que le dice, no, mi esposo está de arriba que me voy a unir una ujía o algo. No, mira, es una cosa. Yo creo que si esta historia la cuenta, otra gente no le va a salir igual. No, no. No le sale igual, ¿verdad? No le sale igual. Es que él lo está haciendo de una manera que me impacta. Vaya, si él todavía estuviese vivo, Netflix se queda corto con este, con él. Vivo, muy bien. Le dio un tiro de brazo. Sin pensarlo, le me dio ahí. Ese señor debe ser el hijo de... El hijo de Cali. No, pero no te has dado cuenta una cosa. Él primero cuenta lo que hizo Carlos. Después cuenta lo que hizo la esposa. Y después, es una cosa así como hacen en las películas. Que primero te ponen una cosa, después viajan como que han pasado y te ponen lo que hizo otra persona. Netflix se queda corto. Yo, Netflix. Cojo esas canciones y le hago una película o una serie. Como siempre se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente. Así que hay que amar que le vende y cuadro en trueque. A las tres y cuartas la alquilan de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jibaro que trampa le tiende. Le dice dame la cartera, rego en la prenda. Cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda. Tengo que matar un cojo al hijo. El joven sigue de largo. Mientras jibaro le sueltan disparos al pecho y a la pierna. Solo apresa el teléfono, logra esconder. Y llama a su madre para que nos vaya a socorrer. Pero al atender fue lo último que excursó. La voz de ella dice... Ella prefirió ir a ver el tarro del otro que atender la llamada del hijo. Entonces aquel vio en el lío de la esquina fue el hijo. No. El niño Gustavo, ¿podrías hacer esas canciones? Un funcionario de la Policía Nacional identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad fue asesinado por su esposa, la ciudadana María Hernández de Camacaro en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas. La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía. En otras noticias, un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parte de Antímanos. El joven fue encontrado sin sus pertenencias... Una historia trágica, trágica. ...no descartan el ajuste de cuentas. Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda. Mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en un libre decadencia de valores. El país se hunde en la mierda. Si fuera solo Venezuela, me flipó. Idea original, el cáncer verde, no, no. Me flipó, me flipó. No, yo ahora mismo acabo de ver una película. Te lo juro, te lo juro. Pero una película, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un resumen de película. Pero si esto le hicieran una versión extendida, fuera un peliculón. Esto es como el resumen. No, me quedaba así, me quedaba. No, no, no. O sea, el padre se encuentra al hijo al dos lados de la esquina. ¿Ves? Pero no lo vio y siguió de largo. Sí, a ver. El padre iba enfocado en su... No es que él no lo vio. Sí, no lo vio. Él vio a dos jovencitos ahí en su... Pero no se percató. Él vio enfocado en su... Pero no, es el mismo. En su cuerno, en su tarro. Él iba para lo suyo. La madre igual vio enfocada también en buscarlo, en coger a Carlos en el acto. En el brinco. Y el hijo lo llama y al final... No, ella perdió a su marido y a su hijo en la misma noche. No, y se arruinó la vida. Porque la cogieron. Ella tuvo que terminar presa. Pero lo menos eso, aquí la mayor víctima que yo veo, la mayor víctima que yo veo en el video es, en esta historia, es al muchacho. Porque él sí no tenía culpa de nada. O sea, primero lo asaltan sin... No, no, no hay que tener culpa porque fue a ella una cosa. ¿A qué fue? A comprar marihuana a las cuatro de la mañana. ¿A comprar marihuana? No, no viví en esa parte. Corra el video para atrás. Ya, déjalo eso. ¿Viste? Esconde la marihuana. Dale, dale, play. Ah, y así es para comprar... Bueno, también. Está bastante cruda la historia. Ahí culpa tienen los tres, imagínate tú. Pero bueno, la mayor víctima es el hijo. Déjame decirte que si ella hubiese llegado, quizás se hubiese atendido el socorro del hijo, quizás pudo haberse salvado. A lo mejor si la madre no se hubiese ido tampoco, o si el padre tampoco se hubiese ido, o si el padre no hubiese... Si el padre quedaba a los dos jóvenes y todo eso, y haciendo banco ilegal, tenía... Claro. Al final, todos estaban pendientes de los suyos, menos al niño. Es la principal víctima, es lo que te estoy diciendo. Él es la principal víctima por eso, porque él estaba en sus cosas, ella estaba pendiente a él, y ninguno de los dos estaba pendiente al hijo. Y el hijo estaba fumando marihuana, ya andaba en malos pasos. Entonces, es una historia bastante trágica esta, que nos han recomendado a Mundo de Piedras. Esto está final, 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 final. De verdad, que súper agradecido por recomendarnos estos tipos de contenido que nos... Estos tipos de películas. Sí, sí, a mí me encantan, a mí me encantan. Esto es hijo conciencia, que es... Esto es lo que me encanta a mí. Muchísimas gracias. Háganos saber aquí abajo en la caja de comentarios qué opinan de este tema, qué opinan de lo que estamos haciendo, y si les gusta lo que estamos haciendo, denle su fucking like. Suscríbete al canal, activa la fucking campanita, y nos vemos en el próximo video. Chao.